Shanghái reporta las primeras muertes por COVID desde el inicio del confinamiento. Los fallecidos son dos mujeres de 89 y 91 años y un hombre de 91, según el gobierno local, que indicó que todos tenían problemas de salud como enfermedades coronarias, diabetes y presión alta. El Centro Empresarial reportó el lunes 22.248 nuevos casos locales, de los cuales 2.417 eran sintomáticos, según la Comisión Municipal de Salud. El nivel de contagios es relativamente bajo comparado con otros brotes en el mundo, pero refleja una tendencia en las últimas semanas, con decenas de miles de casos diarios, en su mayoría asintomáticos. Aún así, las autoridades insistieron en mantener la política de cero tolerancia ante el virus, con restricciones de movilización y aislamiento de las personas contagiadas, incluso si no presentan síntomas. El Ministerio de Salud señala que relajar demasiado las restricciones podría saturar el sistema sanitario y provocar millones de muertes. También porque la tasa de vacunación sigue siendo baja entre las personas mayores, solo algo más de la mitad de los mayores de 80 años han recibido una dosis de refuerzo.